que vengo a dar testimonio. Realmente vengo a dar, y vao con mucho gusto, testimonio de los testimonios que se reflejan en este libro. Sí, me gustaría insistir en el gran rigor y sobre todo en el gran lujo que aporta en el trabajo que ha hecho Manuel Capor Vidal escogiendo y esforzándose en que la gente más importante, los políticos más señalados de aquella época, sobre todo los de primera fila, porque se nos olvidan los de segunda, que hicieron una labor espléndida, pero sería muy largo claro recordarnos de todo. Entonces, mi testimonio es evidentemente un libro veraz, es un libro riguroso, que además yo creo que con una ágil prosa lo haces entretenido, las anécdotas son profundas, merece la pena seguirlo y se ha dicho muchas veces que de la transición se han escrito tantos libros, casi como la guerra de civil, se ha exagerado y inevitablemente toda esa cantidad de libros o bien han sido dedicados a biografías de Adolfo Suárez o inevitablemente se hace referencia a la figura de Adolfo Suárez. Evidentemente no lo ha sabido todo, pero sí mucho, y lo ha sabido de todo. Biografías a favor, biografías en contra. Los biógrafos normalmente lo hacen muchas veces o desde el amor, no digo desde el odio, pero sí desde la crítica o desde la distancia. Este libro yo creo que está hecho por Manuel a quien conocía mucho, Adolfo Suárez y viceversa. Lo ha hecho desde el afecto, desde el entusiasmo, pero insisto... Gracias. Gracias. Gracias.